Estuve en mi vida cuatro años, así que por supuesto que yo le deseo lo mejor que la vaya bien. Lorenzo Méndez a través de una entrevista casi casi sale llorando, afirmando que ama y extraña muchísimo a Chiquis. Él confesó que la decisión de separarse y terminar con esa relación fue tomada únicamente por ella. Él hasta entró a rehabilitación para verla feliz, pero nada funcionó. La hija de Jenny Rivera por supuesto que vio esa entrevista y a través de medios de comunicación reaccionó a ella. A través de una pequeña entrevista ella confesó que no es la primera vez que se aprovechan de su nombre y que alguien se cuelga de su fama. Pero a ver, a ver, a ver, ¿está hablando de Lorenzo o de Mr. Tempo? Este romance parece que no termina, pero con los escándalos. Ahora la hija de la diva de la banda fue cuestionada sobre la entrevista que dio Lorenzo en la cual él aseguraba que todavía tenía la esperanza de seguir con Chiquis, a pesar de que ella no deseaba lo mismo. Después de escuchar lo que dijo Lorenzo de su ex relación, Chiquis comentó que efectivamente todavía hay mucho amor, pero que el amor nunca fue un problema entre ellos. Y afirmó que este tipo de separaciones no se la deseaba a nadie. ¿Pero acaso Chiquis no sintió algo de dolor al escucharlo? Por supuesto que sí, estuve en mi vida cuatro años, así que por supuesto que yo le deseo lo mejor, que la vea bien. Cuando le preguntaron acerca del consumo de sustancias ilegales de Lorenzo, ella no quiso contestar absolutamente nada al respecto. Y solo dijo que en ese tema se le preguntará a Lorenzo, ya que son cosas que solo le corresponden a él. Por supuesto que también le quisieron preguntar qué se notó a leguas. Mr. Tempo, al dar una conferencia de prensa para presentar un simple tequila, justo después de que salieran las imágenes de su beso con Chiquis, él se estaba colgando de su nombre, de su fama, de lo que habían generado. Gracias a esa supuesta relación que se dio a conocer en medios de comunicación, Chiquis aclaró que tristemente ella no tiene control de lo que haga la gente o de cómo se den las cosas, y que eso es parte de la fama. No es la primera ni la última persona que se ha pedido y no aprovechar en una forma negativa. Como lo pudimos escuchar, ella no especificó de quién se trataba, pero en la pregunta dejaron bien en claro el nombre de Mr. Tempo. Acerca del tuit que escribió y que inmediatamente borró, el cual decía parece que me tendieron una trampa, ella aseguró que era de otra cosa, pero que al ver que la gente lo estaba relacionando demasiado con Mr. Tempo, decidió eliminarlo. Verdad, algún día de esos van a saber ustedes los detalles, siento que ahorita no sé el momento, muchas gracias. Acerca de su separación, Chiquis no dio más detalles al respecto, pero la duda sigue existiendo, ¿Por qué si efectivamente hay tanto amor en esa relación? ¿Hay tanto amor entre ellos? Chiquis tomó la decisión de separarse. ¿Podrá ser que ella tomó esa decisión demasiado apresurada y sin pensar bien las cosas? Es una lástima, pero quizá nunca lo sabremos. Pero la hija de Jenny Rivera sí quiso dejar algo bien claro, por si alguien todavía tenía la duda. Nunca pues quise divorciarme, ¿verdad? No me casé para divorciarme. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Chiquis Rivera? ¿Crees que en realidad ella sí se vea afectada por haber terminado con esa relación? ¿Qué opinas sobre lo que dijo de Lorenzo Méndez? Últimamente ya no ha dicho nada de Mr. Tempo, ¿crees que esas indirectas sí hayan sido para él? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un fabuloso día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.